bienvenidos a aquellos que nos escuchan en el podcast quienes nos están viendo en las redes quiero aprovechar saludando a Diana Villegas desde LinkedIn gracias esta feta presente Logos Adriana desde LinkedIn Juan Carlos Mariel Medina quien anda por ahí ponganme el número uno para saber su red social y qué les parece les quiero presentar a Mariano Trepiciano él es director a nivel Latinoamérica para fan play vamos a hablar de un tema interesante cómo comprender el lenguaje corporal de tus clientes y utilizarlo en estrategias de comercio electrónico qué les parece les presento de una vez a Mariano porque está el tema interesante cómo estamos Mariano muy buenas tardes me escuchas muy bien muy bien muy buenas tardes muchas gracias por la por la invitación y es un placer compartir este segmento contigo y tu gran audiencia muchas gracias Mariano pues aquí en ideas de negocios quisiéramos preguntarte pues me llama la atención el tema pero primero quiero conocer un poco más de fan player es correcto así se pronuncia o cómo se pronuncia fan player fan player quiénes son cómo se fundan cuántas personas tienen a nivel latinoamérica en México cuáles son sus productos su oferta en general quiénes son bueno nosotros somos una compañía que nace en el año 2012 en el en estados unidos en específicamente en palo alto en silicon valley y nace como una idea que en ese entonces era era como algo muy novedoso no porque la utilización de big data en el año 2012 no era tan popular como lo es ahora y tan tan fundamental yo estoy en la empresa desde los inicios desde el año 2013 abrí la primer oficina en la ciudad de milán en italia que esa es la oficina headquarter para toda toda europa y en el año 2019 después de ver un gran crecimiento en latinoamérica en lo que es e-commerce tomamos la decisión gracias también a los buenos resultados que ya veíamos en brasil argentina chile colombia de abrir el headquarter para toda latinoamérica en méxico apostando digamos a al país por una cuestión también de comodidad y horarios no que méxico está bien centralizado para poder cubrir básicamente toda latinoamérica y como bien sabemos la mayoría de las empresas grandes tienen su headquarter en méxico y la verdad que es un país que nos está dando muchísimos buenos resultados perfecto muy bien interesante 2013 en milán fundas la empresa y bueno 2019 ya llega este crecimiento que es lo que ofrece en donde le aquí en méxico le decimos en donde le diste al clavo cuál es el modelo de negocio parece algo complicado esta personalización conductual me la podrías explicar también decimos aquí en méxico en bolitas y palitos claro claro voy a tratar de obviamente explicarlo en manera que se entienda a nivel digamos de complejidad es una tecnología muy compleja utiliza inteligencia artificial utiliza un montón una gran cantidad de datos entonces nuestro objetivo principal es el de personalizar las visitas de las personas cuando están navegando en los sitios web esto esto es una necesidad que hoy en día se genera por la complejidad y las opciones que uno encuentra online que no son las mismas que hace 10 años atrás de hecho como podemos como hemos visto el cobit ha aumentado muchísimo digamos la necesidad de vender online para no tener que estar interactuando con con las personas y hacerlo más desde un desde la casa entonces eso ha hecho que todavía este año aumente mucho más la necesidad de comprender el comportamiento de los usuarios entonces qué es lo que nosotros hacemos es tratar de recolectar la mayor cantidad de datos de todo lo que hacen las personas en los sitios web para luego procesar esos datos y tomar decisiones en tiempo real que nos permitan darle a esas personas una experiencia personalizada una experiencia en la cual uno se siente como me gusta dar el ejemplo de cuando uno va a una tienda física cuando uno va a una tienda física encuentra un vendedor el vendedor analiza tu lenguaje corporal analiza si uno se olvidó el regalo de la madre y tiene una urgencia analiza si está buscando un producto de digamos que es recién llegado o un producto con descuento cada persona tiene distintas necesidades cada persona tiene distintas apreciaciones de los productos entonces lo que nosotros tratamos de entender esa necesidad como pasa en el mundo real y darle a esa persona lo que necesita y no invadir a las personas es como cuando también uno va a un a una tienda y esos vendedores que quieres esto quieres esto y uno no puede comprar tranquilo esto es lo mismo si uno entra a un sitio web y de repente aparecen millones de mensajes de ofertas sin un sentido y todos ven lo mismo eso va a hacer que las ventas no sean adecuadas o no o no sean tan buenas como uno espera no porque porque la persona pierde el foco de lo que está haciendo por las distracciones sin sentido que se hacen en los sitios web ahora qué indicadores qué comportamientos analizan si me los pudieras ejemplificar y también cómo afecta a un comportamiento así a la compra en internet claro nosotros para miguel para darte una idea analizamos en un en un fashion retailer en un vendedor de digamos de ropa alrededor de 60 variables de comportamiento por cada página que visita la persona eso hace que los volúmenes de información sean muy muy grandes cuando digo 60 variables de comportamiento pueden ser cuando en qué horario entró en qué horario salió cuánto tiempo tardó en agregar el primer ítem al carrito cuánto cuánto cuestan los productos que tiene en el carrito de compras en qué categoría está si la categoría de productos que está analizando que está viendo la persona es una categoría que por ejemplo en mi tienda tengo poca venta entonces quiero incentivar más a esa categoría pueden ser muchísimas muchísimas variables de comportamiento que cada vez se vuelven más complejas porque eso es una tienda de digamos de fashion ahora si hablamos de un cliente como puede ser la tam airlines o una aerolínea que es un cliente muchísimo más complejo hablamos de que por cada página que visita la persona nosotros recolectamos alrededor de 150 data points o puntos de variables de comportamiento indicadores y toda esa información se procesa en tiempo real y se compara con el comportamiento de las personas en ese sitio web que han hecho en el pasado y lo que está haciendo esa persona en el presente entonces es una cuestión de combinar probabilidades y estadísticas y información en tiempo real para poder tomar la decisión correcta me parece súper interesante creo que estás en avanzada y bueno más de 150 puntos o variables y además bueno haz tú un análisis de cómo se va moviendo el usuario en internet cómo ve pues ya no lo detalles creo que muy claro gracias por esta claridad y ahora Mariano pues cuánto has visto en casos de éxito que aumentan los ingresos de las empresas cuando tienen este es un software se le puede una plataforma es un software as a service SAS en inglés como lo llaman lamentablemente algunas palabras no tienen traducción al español así que lo tenemos que mantener así pero básicamente es un servicio y quiero aclarar algo que quizás no quedó claro en lo que dije antes es que nosotros vendemos este servicio a los sitios web nosotros no recolectamos datos de todos los sitios web lo que hacemos es vender esta tecnología a un cliente en particular y utiliza fan player para comprender mejor a sus usuarios y tener un poder de decisión más rápido porque hoy en día las cosas van mucho más rápido que antes y las personas también tienen muchas más opciones cuando uno quiere comprar algo y seguramente tú lo haces también comparas precios entonces no hay que perder la oportunidad de convertir a una persona o que compre esa persona cuando está en tu sitio porque las probabilidades de que vaya a otro sitio a ver son muy muy altas entonces hay que tratar de hacer las cosas bien y comunicar las cosas de manera adecuada para que la persona se sienta que ese es el lugar donde tiene que comprar oye Mariano nos quedan ya es más ya se nos acabó el tiempo pero quedan varias preguntas tenemos un minutito me preguntan desde LinkedIn nos dice mi querido Manuel Lira Mariano se trata de una herramienta que fundamenta su algoritmo en pool más que en un push al consumidor para lograr la venta y yo quiero para cerrar la entrevista Mariano además de ver si podemos contestar a Manuel también preguntarte cuánto cuesta dónde nos acercamos y aquí en México qué podemos hacer para ver pues cómo implementarlo en nuestro sitio ok ok voy a tratar de ser sintético nosotros hacemos las dos cosas pool y push por un lado recolectamos información por el otro lado procesamos esa información y mostramos en tiempo real a las personas mensajes push para que contienen información relevante para esa persona en ese momento lo que siempre me gusta decir es que nosotros damos el mensaje justo a la persona justa con el contenido justo y cuando no hay que mostrar mensajes no molestar a las personas porque están comprando y están con un objetivo y la otra pregunta era Susi, el costo, el precio es muy simple porque el beneficio de nuestra tecnología es que no tiene costo de inversión ¿por qué? porque trabajamos a puro performance entonces nosotros ganamos un porcentaje cobramos un porcentaje de las órdenes que se generan gracias a las acciones de fan player y de los segmentos que nosotros targetizamos de un comportamiento en particular de ese sitio y para contactarnos pueden ir al sitio web www.fanplayer.com y ahí hay un formulario de contacto para cada región del mundo donde estamos presentes que es desde Asia hasta los Estados Unidos estamos presentes en todos los continentes me dejas pasmado Mariano creo que la visión de negocios que traes cobra bueno también déjame antes de externarte lo que yo pienso como periodista nada más déjame decirte ¿cuánto cobras por comisión por cada venta? ¿cuánto es el porcentaje? muy buena pregunta porque las comisiones varían dependiendo del tipo de vertical donde estamos trabajando seguramente las aerolíneas pagan comisiones mucho más bajas por ejemplo porque los volúmenes son muchísimos más grandes un vuelo puede costar hasta mil dólares entonces puede ser una comisión del 2 al 4 al 100 cuando en un fashion retailer estamos hablando de un 7% para arriba puede llegar hasta el 10% porque obviamente los márgenes también son mucho más grandes entonces nosotros lo que tratamos de hacer es buscar un costo de la comisión equilibrado para que los clientes vean a fanplayer como una herramienta que les va a traer más ventas y no como un costo que luego terminan por decir bueno desactivamos tu tecnología porque no lo podemos pagar entonces tiene que haber un equilibrio entre los márgenes del cliente y nuestro costo totalmente y eso se hace de manera artesanal hace mucho sentido yo creo bueno desde sin probarlo sin verlo creo que con la información que me das es un modelo de negocio no solo sustentable autosustentable porque te permite instalarlo pero el mismo se puede ir pagando pues a través de estas comisiones que tú les ayudas a concretar a través de las ventas creo que pues interesante el modelo de negocio excelente yo creo a ver si me permiten pues tal vez planes crecimiento en México piensas expandirte a otros países México cómo lo ves dentro del desarrollo cuántos clientes vas a levantar rondas de capital en un minutito mi estimado bueno hay algunas cosas que lamentablemente no puedo decir todavía pero seguramente rondas de capital son es algo que se está hablando en este momento en nuestra compañía ya estamos en un Series B ya hemos recolectado 7 millones de dólares en toda nuestra historia de la compañía y nuestro crecimiento la verdad que en Latinoamérica es sorprendente es nuestro continente con mayor crecimiento desde mi llegada en alrededor de diciembre 2019 a este momento y tuvimos un crecimiento del 190% de ventas y tenemos muchos planes de expansión estamos apenas abriendo una nueva oficina y contratando nuevas personas en San Pablo y en Río en Brasil y estamos muy activos trabajando ya en Colombia pero bueno siempre apostando que México es el centro de Latinoamérica para nosotros y donde vamos a tener los equipos más grandes y lo bueno es que también encontramos muchísima gente con capacidades como por ejemplo hablar portugués y damos soporte a Brasil desde México lo cual hace todo muy fácil para nosotros estamos muy contentos con la llegada de la empresa aquí pues Mariano Treviciano gracias por estar aquí él es el director a nivel Latinoamérica para Fanplay ya nos dio la página de internet ya nos dio el modelo de negocio pues amigos no queda más que acercarse si ustedes tienen un comercio electrónico una página se dedican a esto creo que analicen esta opción que desde mi punto de vista es muy interesante Mariano pues gracias por estar aquí y que tengas buen fin de semana te esperamos pronto muchas gracias Miguel muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.